Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Hace un tiempo me di cuenta que de pronto me sentía atrapada en mi propia rutina. No sé si también a ti te pase, pero hay veces en las que los días se sienten muy repetitivos y nos envolvemos dentro de las mismas dinámicas una y otra vez. No quiero decir que las rutinas sean malas. Al contrario, ayudan a darle orden a nuestra vida y a tener constancia para seguir nuestros objetivos. Pero de vez en cuando hace falta algo que nos ayude a salir de ese ciclo, aunque sea por unos minutos al día. Algo que se sienta conocido y que saque a nuestro cuerpo y a nuestra mente de lo que acostumbran a hacer. A mí, por ejemplo, me ayuda a salir a caminar a un parque que está cerca de mi casa. Sé que puede parecer algo normal y cotidiano, pero créeme, hacer algo que no acostumbraba me ha ayudado a regresar a mi rutina incluso con más energía. Descubrí que es importante desconectarse, aunque sea un ratito del mundo, para poder conectar con todo lo que sucede en nuestro interior. Y es que en ese momento del día, en el que salgo hacia lo que ahora llamo mi lugar, puede crear un espacio en el cual me escucho atentamente. Y no tienes idea de la cantidad de pensamientos que no había atendido por estar atrapada dentro de mi propia rutina. Tener este momento a solas conmigo, en mi lugar, es mágico. En un principio, era difícil evitar pensar en todo lo que me esperaba de vuelta a la rutina. Pero cuando comencé a reflexionar más acerca de por qué estaba buscando un momento de desconexión, descubrí que es porque en realidad me lo merezco. Y tú también te lo mereces. Cada día, damos lo mejor que podemos. Y eso puede llegar a ser muy agotador. Así que hoy te invito a que tú también te des la oportunidad de buscar y encontrar ese lugar que se sienta solamente tuyo. No necesariamente tiene que ser un parque como en mi caso. Puede verse y sentirse de muchas maneras diferentes. Puede ser que te sumerjas en la historia de un libro, que descargues todo lo que piensas en un papel o incluso estar en un sillón cómodo viendo alguna película que se sienta como un abrazo. El objetivo es encontrar un lugar o una actividad que te encante hacer y te permita dar un pequeño repaso por tu interior, dejando de pensar en todo lo que te espera nuevamente allá afuera en el mundo. Inténtalo y cuéntame cómo te sientes al regresar a tu rutina. Ojo, algo que es muy importante es que el objetivo de estar en tu lugar no es escapar por completo de tus pendientes. Hay que estar conscientes que solamente es para desconectarte el tiempo necesario para poder recargar energías. Es muy fácil que cuando encontramos un lugar en el cual nos sentimos muy a gusto no queramos salir de ahí. Así que recuerda, este es un momento para desconectarte un ratito y poder regresar con todo a tu rutina. Goza el tiempo que sea necesario y después regresa a cumplir esos sueños por los que tanto has trabajado. Te deseo un excelente día. Gracias por estar aquí. Esto es Despertando Podcast en colaboración con ACAST. Este episodio fue escrito por Sergio Venegas. La dirección creativa está a cargo de Alice Escobar y el diseño de sonido a cargo de Alfredo Cruz. Yo soy Aura Ramírez. Gracias por dejarme acompañar tu mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!